Bueno, voy a invitar a una amiga, que más allá que esto sea una competencia, lo del pre, me dice una amiga de corazón, que la quiero mucho, y como que siento que es muy especial y quiero invitarla para que hagamos un temita a una compañera, que suba, Milagros Mola, un aplauso por favor, muy grande. Vamos, una chacarera doble titulada del Olvidado, para todos ustedes. ¡Gracias! Flora, freno, soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miren las vías de luna, bailando tal vez, y para que encuentren fortuna. ¡Ai, la palma! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos a mi familia, a mis amigos y bueno, a todos super 세계 muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!